En el parque los domingos vamos todos a jugar, en la marca el sube y baja, también en el tobogán. Los que somos mayorcitos jugaremos al fútbol, otros con sus bicicletas girarán alrededor. A jugar, a jugar, en el parque a disfrutar, a jugar, a jugar, que mañana hay que estudiar. A jugar, a jugar, en el parque a disfrutar, a jugar, a jugar, que mañana hay que estudiar. En el parque los domingos vamos todos a jugar, en la marca el sube y baja, también en el tobogán. Los que somos mayorcitos jugaremos al fútbol, otros con sus bicicletas girarán alrededor. A jugar, a jugar, en el parque a disfrutar, a jugar, a jugar, que mañana hay que estudiar. A jugar, a jugar, a jugar, que mañana hay que estudiar. A jugar, 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 a jugar.